Estos son sus medios, Facebook, Twitter, Twenty, Whatsapp. Con ellos han llegado en apenas unos días a miles de personas. Un evento que creamos para que la gente fuera, para que supiera por qué nosotros hicimos ese sindicato. Acaba de llegar un Whatsapp ahora mismo, de que acaba de aparecer el vídeo del sindicato de los Ralejos por adelantado en Atena 3 Noticias. Una iniciativa para teñir de verde el Whatsapp. Y estas son sus armas. Pero urna en mano también han salido a la calle para contar a la gente por qué protestan. Consulta Ciudadana por la educación pública, que después eso a nivel estatal lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados. Y no solo eso, sus argumentos han llegado a rincones de todo el país y a medios de difusión nacional, gracias a este vídeo que ellos mismos han realizado. Queremos que nuestras voces cuenten. Se ha subido solamente en redes sociales y ha tenido un alcance de más de 60.000 personas en dos días. Prueba de que apoyo no les ha faltado. ¡Solo a la pública!